Los seguidores de la Casa de los Famosos han manifestado su descontento tras la sorpresiva eliminación de Marta Isabel Bolaños del reality show. La actriz conocida cariñosamente como La Popuchurra era considerada una de las grandes favoritas para llegar a la gran final, pero fue eliminada por decisión del público en la última gala del programa, lo que ha generado una ola de críticas hacia el canal RCN. Como es costumbre, los exconcursantes eliminados del programa asisten a Buendía Colombia para contar su experiencia y compartir detalles desconocidos por la audiencia, Marta Isabel no fue la obsesión, y en su visita al programa expresó su alegría por regresar a la realidad, así como gratitud por las enseñanzas adquiridas durante su tiempo en el Team Galáctico, donde convivió casi cuatro meses. Sin embargo, más allá de la tristeza por su salida, los televidentes también han cuestionado a la producción del reality show por el cambio en las reglas de votación que llevaron a su eliminación inicialmente. El concursante con la menor cantidad de votos debió abandonar la casa, pero un giro inesperado, el jefe del programa modificó la norma para que fuera el participante con más votos quien tuviera que irse. Este cambio ha sido duramente criticado en redes sociales, donde muchos han señalado que esta nueva modalidad pudo haber influido en la sorpresiva salida de Martí Salvo Laños. Los seguidores han calificado esta decisión común y respeto hacia la audiencia. ¿Cómo cambiaron el estilo de la votación para sacar a Marta y respeto de RCN? Son algunos de los comentarios que se leen. Dicen también Marta no debió salir, eso fue fraude. Dicen que Alfredo debió salir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?